Música Otra noticia que el fin de semana causó mucho revuelo y de que hablar fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia respecto al expediente Odebrecht Odebrecht, el caso que empezó en diciembre de 2016, me voy a acordar porque lo tenía como un chip Ahí en la cabeza, cada vez que hacía resúmenes sobre ese proceso judicial que me tocó bastante tiempo en los tribunales y conocí a fondo, ese caso que empezó en diciembre de 2016 y que en el 2017 aquí se comenzó a interrogar personas que la Procuraduría General de la República en un primer momento imputó 17 personas luego fue bajando el número hasta terminar en 6, en 7 al momento de presentar acusación y luego cuando fueron a juicio solo quedaron 6 y este procedimiento tenía mucho de que hablar, sobre todo de la forma en que el Ministerio Público manejó el caso Recordemos aquella presentación histórica de Miriam Germán Brito cuando en esa medida de coerción en la revisión de medida de coerción, ella le decía al Ministerio Público esto nada más dice yo creo, yo supongo y si ustedes no fortalecen ese expediente eso no va para ningún lado. Pareciera como la historia de Gabriel García Márquez una crónica de la muerte anunciada, sin embargo el Ministerio Público hizo muy poco caso a lo que en ese momento se le advirtió y pese a que el caso tenía muchas dudas y muchas situaciones llegó hasta juicio. El juicio Odebrecht que primero comenzó con el juez de instrucción especial en la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco, luego pasó al pleno de la Suprema Corte de Justicia que dirigía el magistrado Luis Henry Molina o que dirige, luego de que el juez dio el auto de apertura a juicio y que la Suprema lo declinó al primer juzgado o lo declinó a primera instancia porque ya solamente porque Tommy Galán tenía la condición de senador entendía que los demás no podían estar ahí porque no había una conexión entre un delito y otro y solo quedó Tommy Galán en la Suprema y los demás fueron a la jurisdicción del Distrito Nacional en el Distrito Nacional se conoció el juicio, en ese juicio solamente fueron condenados Ángel Rondón, a quien ustedes están viendo en pantalla, esto es una imagen de archivo de cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia, hablando frente al juez de la instrucción Francisco Ortega Polanco, se condenó a Ángel Rondón a 8 años de prisión por soborno y lavado de activo y en el caso del señor Víctor Díaz Rúa se le condenó por lavado de activo porque no se le pudo probar el tema del soborno Conrado Pitaluga, que es el abogado, él en todo momento, el tribunal estableció que a él no se le condenó porque había una duda razonable y la ley establece que cuando hay una duda razonable, la duda favorece al reo y en este caso, por eso a él se le descargó así como se descargó a Andrés Bautista porque no había prueba en el caso del señor Roberto Rodríguez en el caso de Tommy Galán, que también estuvo en esa audiencia pues se dispuso el archivo de ese expediente porque no había pruebas con esas y cuando vemos el resultado que en el fin de semana dio a conocer el Poder Judicial a través del dispositivo que se le entregó a las partes de esa decisión me recuerda lo que en esa audiencia preliminar del caso de Breach por lo menos decían algunos abogados hay algunas imágenes que son incluso memes que en ese momento lo veíamos y daba risa pero yo diría, y recordando esos tuits que en ese momento yo ponía haciendo referencia a lo que decían los abogados pues efectivamente ha terminado siendo así hay una imagen, vamos a ponerla señor director por ejemplo, la de un hombre cargando un bacalao a cuesta eso decía el abogado de Ángel Rondón y en ese momento el señor Miniel decía que al momento de finalizar esa audiencia el Ministerio Público cargará la acusación de Breach como un bacalao a cuesta y eso lo dijo ante el juez de la instrucción Francisco Ortega Polanco otra de esas imágenes que también llamó mucho la atención y que de hecho se hizo bastante viral fue de ese perrito que ponía la cara como que y eso vuelve a recordarme lo que decía en la defensa por ejemplo, Corrado Pitaluga decía que la empresa Odebrecht que fue con la compañía que se negoció Corrado figuró como un abogado que hizo este acuerdo entre la empresa que tenía la concesión del aeropuerto de la autopista en ese momento y que luego entonces él firmó ese contrato y que por eso decía que era un aspecto civil y él ponía una carita y decía de que esa acusación está medio moca y yo creo que los resultados que ha traído el expediente Odebrecht no nos dejan pensar otra cosa pero hay algo importantísimo y voy a poner un poquito de eso que era lo que decía Ángel Rondón al momento de presentar su defensa material en el tribunal vamos a poner un poquitito ese audio señor director, porque Rondón decía ahí no interrogaron a nadie ahí no llamaron a nadie vamos a verlo un momentito súper rápido lo que dijo Ángel Rondón si lo tenemos algo que voy a decir Odebrecht utilizaba una estrategia un modo operativo era comprarle la participación a los socios locales pero aquello que te hicieron vender no lo obligaron junto con el caso mío yo fui consociado de ello es para lo mío cuando estamos haciendo y yo le pedí mi participación por un 30% yo solo vendí 47.5 millones de dólares que ellos consiguieron consiguieron un abono de 34.4 millones de dólares como ellos me han hecho la transferencia ahora lo que me han dicho bueno díganme si eso que está ahí ¿fue a uno a él o a qué fue? porque fue por acoso y fue por la otra entonces perfecto yo le he preparado bienvenientes para que me quita el entidad con ellos ese consorciado ese esa operación pero no ha habido un consorciado interrogado porque ni siquiera a mí me preguntaron se había interrogado y ni siquiera a mí Rondón decía que él tenía tres calidades representante legal consorciado y subcontratista de Odebrecht que era una de las cosas de lo que puso el tribunal mañana o pasado puedo traer un poquito más amplio porque estoy haciendo todo un compendio de lo que fue el caso de Odebrecht en la República Dominicana pero él hacía énfasis en una cosa el que sabía de ese expediente nunca lo interrogaron y en este caso era el señor Marco Vasconcelo Cruz que era el director de Odebrecht en este país que estaba aquí cuando el escándalo estalló y que el Ministerio Público tampoco lo interrogó como muchas otras cosas que quedaron en el aire pero vuelvo y reitero los memes que hicieron los imputados y los abogados cuando se estaba conociendo este caso en la Suprema Corte de Justicia han quedado corto para cómo ha quedado el Ministerio Público y la Justicia Dominicana ante lo que sería uno de los mejores casos de corrupción si lo hubiesen hecho como mandaba la ley nos vemos en una próxima entrega no tengo tiempo para más pero más adelante ampliaremos esta y otra información respecto del caso Odebrecht ¡Gracias por ver el video!